A la hora, a la hora, a la hora, a la hora, uno, dos, tres, bienvenido. Pagamuntas y pagamuntas Ya usted sabe que es lo que, el negro que te lo pasa a lo oscuro, el duro de los duro, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía, aka your uncle, que me tienes para el día de hoy. Para el día de hoy te quiero dejar saber que Somos nos mandó pilas de tabaco para nosotros fumar aquí nuestra juquita, pero tú puedes fumar también, lo único que tienes que hacer es ir a SomosAmerica.com, te mandan International Delivery. Del final, mira, tienen los pitillos, tienen los carbones, los pollos, toda la vaina lo tienen allá. Tú le haces una orden que te dure un mes, después le haces otra orden que te dure otro mes y ya. Exacto, y tú fumas con nosotros y también te estás viendo la reacción, pero hoy te traigo a los retos extremos de Christopher Pio Pio Pélez, el fumado. Aquí vamos. Hola, bienvenidos a Black & White Show. Bueno, mi gente, bienvenidos a un nuevo programa de Black & White Show. Hoy tenemos un invitado especial, como ustedes pueden ver, es Black & White, muy especial. Muy especial. Este juego se llama, ¿qué probabilidad hay? Tengo miedo. Lo hemos testado. Con él. Póntelo, un momento. Tengo miedo. Esto me suena como trago el juego que hacen en... En Doctave. En Doctave. Que se dicen al mismo número, la vainita. Ajá, eso es, eso es. También vale mencionar que la primera parte de este video va a estar en nuestro canal Black & White Show y la segunda es en mi canal. Tienes un canal. ¿Christopher tiene un canal? Vamos a tener que checkar el canal de Christopher. Vamos a tener que checkar el canal de Christopher. Los tres y el que pierda, no se lo va a poner un reto, ¿verdad? ¿Entendiste? Sí, ya. Vamos a ver más de tu canal. Un, dos, tres. ¿Qué probabilidad hay de que tome un poco de lado en la piscina? Sí, sí. Un, dos, tres, uno. Es que hay probabilidad que coja el mojo de la camiseta en la piscina y te lo guardas a poner. Está bien. Un, dos, tres, dos. Son los dos que tienen que hacerle. No. Bueno, de la forma que nosotros lo veamos, sí. Pero creo que en esta es el que pregunta no lo hace. Y si cae la misma probabilidad, lo tiene que hacer. No, pero la mala no tiene que mojar, la completa, Chris. La misma mojada. La misma mojada. Exacto. Mira, zambulle, zambulle. Uf, qué frío. Yo, eso es lo más incómodo del mundo. Que tú estés seco y te pongas algo mojada encima. Eso es el final. ¿Cómo así? ¿Y esos movimientos? ¿Cómo así? ¿Qué contigo dice? Un, dos, tres, uno. ¡Dame, bro! Alamber. Alamber. Un gran hibris. ¡Está bien nervioso! ¡Está bien nervioso! Yo te iba a decir que saliendo del gym vamos a jugar a Juan Cente un machetazo que tumba todos los bellitos que le están creciendo lo afeita normal 1, 2, 3 Pero es como que la envió con gusto Eso es malo. Yo no me voy a jugar en piscina El cloro, va a faltar los microbios Dime que probabilidad hay de que te comas un huevo pero lo masticas Si se puede Lo mastico Si se puede 1, 2, 3, 3 No Lo que se tiene que meter en la boca el caballero No puedo usar otras palabras Lo que tiene que masticar Lo que tiene que comer Lo que se tiene que meter en la boca Va a seguir Balbarazo ¿Quién es ese Pokémon? En la piscina En la piscina Con orina y todo ¡Qué asco! Con cola Le pone el cola En la piscina De que se me camine ¿Ese? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No, ya te pasó! ¡Lar, lar, lar! ¡Lar, lar, lar! ¡Lar, lar, lar! ¡Cállate dentro, cállate dentro! ¿Por qué convencí a hacer esto? ¡Qué bonidad, eh! Sí, exactamente. ¡Eso ya está usado, loco! Es el mismo trozo que yo mordí, y te lo metí en la bolsita. ¡Listo! ¡Qué haces! ¡Qué paroto, loco! ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! ¡Wow! ¡Ey, yo! ¡Wow! ¡Oh, hell! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo! ¡Oh, my God! ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! ¡Ey! 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 ¡EyF! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh, qué me gusta este hueco. ¿Qué? ¿Por compo? Sí, sí, sí. ¿Y está bien un poquito de jugo? Sí, sí, está por jugo. Ahí está, ahí está. Ahí no son los tamales. ¿Está bien? Sí, bro. Si pican. No, si pican, pero qué bien. Espérate un poquito, bro. Uy. Agua no hay. Agua no hay. Agua no hay. He looked at the pool, he's like... Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué tal está? Te está sacrando. Cuerre está disfrutándote demasiado. Está disfrutándote demasiado. Siéntate. Te paraste los ojos. ¿Qué es lo que le está echando en la cabeza? ¿Qué es lo que le está echando en la cabeza? Si, no, 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 ¡ah! ¡Pero qué naranja! ¡Ahh! ¡Aaah! ¡Esto le echó el jugo! ¡Aaah! ¡Ay! La hierba no está mala No El número es el catorce Huevos Se lo come Si No hay gente Hay gente que se come los huevos así ¿Tú te comas un huevo así? No hay gente Hay gente que se come los huevos así ¿Tú te comas un huevo así? No hay gente Oh, sí Vamos a hablar de esto Hablamos el martes No, mamá Siéntese señorito Se está aquí cocinando Como una cancoy Oh Oh, Dios Va a jugar Ah, ese viene con premio ya Ah, ese viene con premio Esto es full nutrición, pero espérate Incorpórate Va a caer el pelo Esa vía también Ahí, eso es para Eso es para darle salud y proteínas Al cabello Para que crezca saludable y delicioso Pero el tío Quiero ver qué pasó Yo Desde que yo Vaya y coja un cuñado de ti Te lo mete en la boca No puedo comer la tía ya Te lo mete en la boca Te lo mete en la boca Pero y lo saboreas Y lo saboreas Y lo maticas Un, dos, tres, tres ¡Pum! ¿Qué es así? Eh, Brian ¿Qué probabilidad hay de que muerdas ese árbol? Un, dos, tres, tres Tío, que le está mandando el fuego Y si no lo está cayendo Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Una malta, puede ser una malta Jajaja Cuadra el cámara Cuadra el cámara ¿Qué probabilidad hay de que la vas a meter? Un, dos, tres, dos Jajaja ¿Qué es eso? Eso se ve peligroso. Se ve el pebé de Injuris. ¡De Injuris! Es veneno, creo. A ver, ese perro parece una pantera. Está fuerte el perro. Ahora, ¿todos esos productos que ellos están echando en la cabeza? ¿Qué probabilidad hay que te quites la camiseta y te pones aquí? Sí, 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 sí. ¡Un, dos, tres, dos! Ya, 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 ya. ¡Ese aquí me hizo temblar hoy! ¡Es la lluvia para la boca! ¡El ocho! ¡Café! ¡Los perros de café! El café es bueno para los cabellos. El café es bueno para los cabellos. ¡Atención a aquel que está mirando! ¡Una cuchara de café! ¡Oh, la cuchara de café! ¡Eso es malo! ¡Sí, eso es malo! ¡Ah, ya, ya! ¡Se lo echó solo! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Se acaba el video aquí! ¡Te toca! ¡Me toca! ¡Ya, ya! ¡Se acaba el video aquí! ¡Muchas gracias por los amigos! Jajajaja Se acabo el video, ya esta por el infanciado suyo Creo que nos hemos notado de todo, espero que les guste, denle like, comenten Jajajaja Estuvo acá, me gustó, me gustó, me gustó Me gustó los retos, los retos Pero yo reto a ustedes que se suscriban a este canal, les reto que les den like Les reto que le den a la campanita Y también les reto que vayan a SomosAmerica.com Y ordenen sus tabaguitos, sus juguitas, sus cabroncitos Y fuman así con nosotros Mientras nosotros hacemos la reacción Si ustedes quieren que nosotros reaccionemos a algo Por favor manden una sola Video hecho, un solo video hecho Un solo link al Instagram de Negro Negros Party O al Instagram mío, Crispin Films Ya ustedes saben que es lo que en Toki Para chiquen Te ve